Yo me opongo. Tú. Yo sí me opongo a esta boda. Tú. Esta boda no va. Tenía que ser tú. Y esa que me lo vi que era y no lo creía. Yo para que lo entiende y lo sepa que soy yo la que no quiere esta boda. Ah, tú eres la que no quiere esta boda. Yo soy la que no quiere esta boda. Pues déjame decirte, mi amor, que te quedaste con tu deseo porque yo sí me voy a casar. Tú ve, esta boda sí me gusta. Porque es una boda sencilla, pero está quedando linda, tú ve. Sí, está bonita, pero que no me gustó. Fue hecho, que ellos fueron en el negocio, ya hicieron. Ese hecho grandísimo que fue en temprano. Tú te imaginas. Pero no le desmentía eso. Tú te imaginas que iba dos gente en el negocio, ya. Eso fue un son grandísimo. Yo, oye, cara, no he tenido que poner aquí. Le hago un choto a todos los que se van a casarse aquí. No le desmentía eso, que nosotros estamos aquí. Es por el dinero, no por la boda, ni por gente. ¿Quién te pagaban a ti ya? La mitad me dieron. Oye, pero que falta, que no tienen que faltar. Sí, ellos lo van a dar. Oye, se llama que llegara. Yo le hiciera la foto más importante y a la boda que estaba acá, ¿no? Esta boda no está de nada, viejo. Aquí ni bufé hay, ni nada de eso. Ni un refresco aquí. Oye, si fue la mujer que tú viniste. Tú viniste a ayudarme, fue. Mierda, pero aquí ni gente hay. El fotógrafo y el ayudante. Vamos a irnos aquí ya, porque ya estamos aquí. Mira lo que está llegando la gente, tú ves. Lo que no veo es que llegue la comida, viejo. Oye, eso. Y hambre que tú tienes. Sí, tengo hambre, viejo. Todos los bebés llegamos temprano. Tú ves, cuando nos casemos, yo espero que llegue temprano así también. Me voy a poner el fotógrafo a traer una foto ahora. Vamos a darle. Mi amor, tú no puedes tomar una foto, por favor. Claro, mi amor. Pero si hay parte de la boda, son 500. Está bien, no hay problema. Porque vamos a tomar una. Ven eso, ven eso. Y adelante. El mismo, vente. Mira, mi amor, vamos a aprovechar y traer una foto con esa gente. Y son carísimos a Google. Son no tan caros. Mira, mi amor, eso ahí, tú sabes, ese toquito, papá, de Nueva York. Salud, mi amor, ¿puedes tirar una foto? Claro, mi amor, eso. Mira, lo único que es, aparte de la boda, son a 500. Tú sabes. Está bien tirando. Dale. Oye, flaca. ¿Qué pasa? Yo que estoy viendo bizcochos. Estoy viendo invitados. Lo que yo no estoy viendo es el gurme. La comida, tú sabes. Oye, mi amor. Yo estoy aquí por el bizcocho, no encargada del buffet. Esto está feo para la foto. No, para la foto no, porque fotógrafo hay feo, está ahí que tiene hambre. Coño, vale. Tú sabes que yo estoy loca que llegue a la parte que me digan los teclaros marido y mujer. Para yo saber quiénes son las que van a salir. Porque han intentado tanto dañar esa boda. Mira, que yo estoy loca por saber que hay que estar detrás de todo esto. Pero estoy loca ya que salga, es casarme ya. Para demostrar que no se le dio. Mi amor, hoy es el día más maravilloso tuyo. Hoy es el día que te casas. Y que después de tanta tragedia, de tanta gente que te querían pedir la boda, se te dio el plan. Te vas a casar. Pues de que con la voluntad de Dios nadie puede. Claro que sí. Dios es más grande que el mundo. Y además, que después de tanta cosa, se te dio el plan de casarte. Porque el amor triunfa. Donde hay amor, da Dios. Amén. Llegué yo aquí. Mira, te dije que deje la... Mira, mujer, aquí lo que estamos somos los familiares y los amigos cercanos. Por eso, mi hermano, quiero pasar vergüenza. ¿Qué me vayas? Te lo dije en la casa que dejaré ese romo, esa cerveza. Mire, frega, ve a esa man ahí, déjame saludarlo. Compadre, des un trago ahí, compadre. No, yo no tengo bebida de nada. ¡Breba, beba! Estamos en celebración. No, no tengo bebida de nada, compadre. Franklin, ¿qué fue lo que yo te dije a ti? Tranquila. Te dije que no quería pasar vergüenza. Te he comprado la otra ahora. Estamos en tres familias. Mira, te estoy viendo loco. Eso no se me hace baratísimo. Camina, sentad, ahí te ven. Ven. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Qué maldito humo tiene este títico. ¿Cómo que viene para acá a pasar vergüenza? Así para hacer la vergüenza a la mujincita que tiene. Mi amor, ya tú estás lista. Esperemos que todo salga bien. Sí, pero estoy un poco nerviosa. Mi amor, pero eso es normal. Tú sabes, todos los días uno no se casa. Claro. Pero, vamos a ver. Mi amor, el consejo que yo te voy a dar es que si tienes algún inconveniente, que lo discutan entre las casas y que no haya problemas más largos. Oíste, que no llegue a más de ahí. Gracias, lo voy a tomar en práctica ese consejo. Y que en la cama se quede todo. Qué linda. Yo voy a ver ahora cómo que yo voy a dar para hacer esta boda. O yo me opongo a esto. Mira, 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 eso. Yo no había visto boda tan ridícula y tan choppia. Esto que ella quiere algo sencillo. Ahora voy a ver yo, creo que lo va a hacer. Aquí hay lugar ahí, en brota. Saluda. Beba, a confianza. Dime Franklin, vamos a ver si te compone. Eso da para todo. No hay más bebida aquí. Porque lo voy a ver como muy lento. Está lento. El novio chipi que ya tiene. Gracias a Dios que nos ayudamos a estar ahí. Saludos, maestro. Gracias. 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 No, viejo. Mira, ese muchacho de la firma, el juez civil, y él lo traje, tú sabes, para lo que nosotros hablamos allá abajo. ¿Por eso fue de El Problema? Cállate, viejo, que hay un plan con eso. Estar tranquilo, todo será bien. Dos invitados que traje, tú sabes. No hay problema con eso. Me tenía que decir para echar un poco más de picadera. Vamos, vamos, fíjense por ahí, nos montáis pegados como la conga, ¿no? Y la novia. Yo lo que estoy un poco nervioso, viejo. Tranquilo, viejo, eso no hay más. Yo no me he casado, pero eso no hay más, viejo. No, tranquilo, cógelo suave. Lo que hay que estar ahí pendiente es con lo que yo te dije ahorita, tú sabes, de la tipa allá, que quiere interrumpir. No me puede interrumpir la voz. Ustedes tienen que casar como debe de ser. Tranquilo, que le tenemos un regalito preparado. Sí, pero tú sabes que tiene que decir solo la mujer tuya para que ella la ponga allá a ella y hacerle pasar la vergüenza aquí antes de este mundo, viejo. Viejo, voy a enseñaros pues que nada, ya yo hablé. Mira, a ver, a ver si están todos listos ahí ya para salir. Ah, pues está bien, déjame ir, a ver. Sí, están todos ahí. Ok, vamos para afuera. Ok, vamos para afuera. Mi amor, yo yo nunca decía algo, pero no haga ninguna reacción. ¿Qué pasó? No me digas que te arrepentí tanto de tiempo. Déjame explicarte. Dime. La causa de todos los problemas es tu mejor amiga. ¿Quién? Sí. ¿Estás seguro? ¿Cómo que me voy a morir? Dale padre, vamos a esto que tenemos que casar. Sí padre. Cris Marlin Rosario. Espérate, espérate, ¿y dónde está el papel que uno va a firmar? No, porque esto es moderno ya, eso no se usa. Bueno, estaba pedido. Ok. Cris Marlin Rosario, ¿acepta usted a José Ariel como su esposo? Sí, acepto. José Ariel, ¿usted acepta a Cris Marlin Rosario como su esposa? Acepto juez. No hay nadie que se oponga a este matrimonio. Yo me opongo. Tú. Yo sí me opongo a esta boda. Tú. Esta boda no va. Tenía que ser tú. Y eso que me lo dijera y no lo creía. Yo para que lo entiende y lo sepa que soy yo la que no quiere esta boda. Ah, ¿tú sabes que no quiere esta boda? Yo soy la boda. Tú déjame decirte, mi amor, que te quedaste con tus deseos porque yo sí me voy a casar. Siga, papá. Que siga la fiesta y que venga el brindis. Yo me opongo también. Bueno, güey, ya, ya. Ya. Vamos a esto, vamos a esto. Antes de que se oponga a otra gente, con el poder que me confiere Lala y lo declaro marido y mujer, puede besar a la novia. ¡Besión! 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 ¡Gracias!